a continuación vamos a aprender cómo hacer una introducción eficaz una introducción es la parte que como la palabra lo dice introduce al lector sobre el libro que va a leer o sobre el artículo que le interesa todo libro debe tener una introducción todo toda tesis todo proyecto debe tener una introducción para hacer interesante al lector pues su lectura para hacerlo vamos por ejemplo en kindle yo creo que en los libros que vende amazon es el mejor ejemplo de ver cómo se hace una introducción aquí tenemos el libro las plantaciones del miedo podemos ver que consta de un título el título del libro es las plantaciones del miedo y una breve introducción que amazon kindle utiliza como un subtítulo dice el miedo se apodera a una familia recién llegada de la ciudad de méxico a un rancho en tabasco algo espantoso ocurrió en ese lugar durante la revolución mexicana aquí estamos viendo que esta breve pero muy breve introducción prácticamente deja entrever al lector de qué trata el libro en sí nos está comentando que es una historia de terror o de miedo y que es acerca a una familia que llega de la ciudad de méxico a tabasco el hecho se da por la revolución mexicana pero si nos vamos a la introducción la podemos ver aquí voy a copiar la voy a pegar aquí en word vamos a darle un poquito de vamos a agrandar la letra la voy a poner de 16 para que logren apreciarla como pueden ver aquí ya se encuentra una introducción una introducción más extensa podemos ver que dice en méxico existe un estado del sureste mexicano llamado llamado tabasco es en este lugar del trópico en donde se desarrolla esta historia fueron muchas las personas que han dicho sentir presencias extrañas en este rancho que se encuentra cerca la capital tabasqueña manuel y su familia llegan a un rancho platanero en tabasco en el lugar ocurren muchos eventos de miedo el terror está a flor de piel los demonios rondan en este lugar del trópico mexicano podrá la familia de manuel sobrevivir una experiencia terrorífica o abandonarán este lugar que está maldito derivado a las muertes durante la revolución mexicana los lugareños saben de la presencia de seres malignos pero manuel y su familia recién llegados del distrito federal hoy ciudad de méxico aún no tienen conocimiento ni creencia en el más allá bueno pues como podemos ver el autor del libro deja entrever en una breve introducción de qué trata la historia nos habla pues una historia de terror que se da en el evento se da en el estado de tabasco en tabasco méxico y que es el protagonista esencial se llama manuel manuel y su familia quienes llegan de la ciudad de méxico de igual forma nos introduce o nos advierte que es una historia de terror no apta para personas que sufran que sufran de favor aquí el autor está dimensionando que es un terror pues muy amplio un miedo que pueden sentir las personas al leer este libro las tentaciones del miedo podemos ver que todo esto pues ya hace interesante el libro ya dan ganas de leerlo de esto trata la introducción como autor no puedes hacer una introducción si no sabes de qué va la obra si no has comprendido tu propia obra no puedes hacer la introducción o bien si tú en alguna parte de la universidad en la preparatoria te piden que hagas una breve introducción siempre pero siempre debes darle lectura a lo que al proyecto al libro todo lo que tengas que ver acerca de la introducción siempre tienes que darle total lectura a la obra no puedes por ejemplo sacar una introducción nada más de la chistera decir por ejemplo que tu libro va de matemáticas pero se enfoca por ejemplo vamos a la parte del álgebra si tú quieres decir pues la matemática son las ciencias de los números no puedes hablar tan pues tan extenso porque matemáticas abarca muchas áreas tendrías que sintetizar por ejemplo acerca del álgebra aquí es lo que está ocurriendo existen muchas obras de miedo pero en sí el autor se está refiriendo a esta explicando en la introducción todo lo que ocurre acerca de la obra haciéndole de forma muy sintetizada muy pues muy fina se puede decir que es una forma fina y de esta forma podemos hacer una breve introducción para que el lector siente interés acerca de la obra toda obra debe llevar una introducción no puede saltarte esta parte si te piden un trabajo por ejemplo una tesina una tesis un trabajo final siempre debe llevar introducción no te puede saltar lo que es la introducción entonces la forma viable de hacer una buena introducción es siempre darle una lectura a la obra cual quieres crear una introducción o si tú mismo eres el autor deberás ser muy específico y muy amplio en pocas palabras para que el lector siente interés acerca de lo que estás escribiendo puedes utilizar tres o cuatro párrafos no debes de ser muy extenso pero si debes de sintetizar tu obra en tan sólo esos tres o cuatro párrafos para que sienta interés el lector aquí por ejemplo tenemos 1 2 3 4 y 5 5 párrafos de los cuales pues ya deja deja entrever de qué va la obra y si el lector se encuentra interesado pues la leerá o la dejará la introducción es la ventana para que sientan interés acerca de tu artículo de tu obra de tu tesis de tu tesina de tu trabajo de universidad si no la haces correctamente créeme que tu obra nadie la leera así que esta es la mejor forma de hacerlo leer primer punto leer totalmente la obra comprenderla totalmente no saltar ningún párrafo simplemente hacer una síntesis de todo lo que trata de todo lo que es y resumirlo en cuatro párrafos o cinco en este caso aquí son cinco y verás cómo puedes hacer una breve introducción para el interés de las personas hacia tu obra y